Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que siempre decimos sobre que un título puede caer con fuerza y no dejar de ser alcista por ello. Y es que Gamesa desde máximos anuales acumula una caída cercana al 20% y lo único que ha hecho técnicamente hablando ha sido buscar la base del canal alcista por el que se viene desplazando el título en el último año. Lo que se puede observar de forma sencilla es que los mínimos de la semana pasada son una zona de soporte muy importante y ya no sólo porque coincida con la base del canal que también sino porque además coincide con la media de 200 sesiones por definición zona de soporte. Luego en la medida en que no se perforan los mínimos de la semana pasada de los 17,40 euros se puede decir que al menos se dan las condiciones para que el precio experimente un importante rebote.